Paco González señala a un jugador del Real Madrid está fuera de forma. El Real Madrid, a pesar de su victoria reciente, sigue recibiendo críticas por su rendimiento general. Paco González, conocido comentarista de COPE, ha centrado su atención en un jugador del equipo de Carlo Ancelotti, sugiriendo que su estado físico está generando preocupación. La victoria del Real Madrid, aunque celebrada, no ha logrado disipar las dudas sobre el estado de forma del equipo y las posibles deficiencias en su rendimiento. Críticas y diagnóstico. El Real Madrid enfrentó al Stuttgart en un partido que, aunque terminó con una victoria, dejó una sensación de insatisfacción entre los aficionados y analistas. Paco González, en su análisis, ha señalado a un jugador específico del equipo que, según él, está fuera de forma. Este comentario se suma a una serie de observaciones sobre el estado general del equipo, que parece tener dificultades tanto en la presión alta como en la salida de balón desde el fondo. González ha señalado que el equipo sigue cometiendo errores que se han visto desde el inicio de la temporada. La falta de coherencia en el juego y la dificultad para encontrar soluciones en el campo son evidentes. Y el comentarista cree que la ausencia de algunos centrocampistas y la condición física de ciertos jugadores están afectando el rendimiento del equipo. El diagnóstico creo que todos lo tenemos claro. El pronóstico y la solución son complicados de encontrar. El equipo no sabe presionar arriba, tiene problemas para sacar el balón desde atrás y le faltan centrocampistas en muchos momentos. Hay jugadores que están claramente fuera de forma, como es el caso de Vinicius. Afirmó González. Reflexiones y futuro del equipo Paco González también se mostró crítico con la capacidad del equipo para superar adversidades, sugiriendo que si el Real Madrid jugara de la misma manera contra el Manchester City, podría enfrentar una eliminación inevitable. He oído tantas veces en los últimos años que si este partido lo hubieras jugado contra el City, ya estarías eliminado. La verdad es que haciendo este tipo de partidos, el City te goleó. Y eso es preocupante, reflexionó González. El comentarista también mostró comprensión hacia la situación de Carlo Ancelotti, quien enfrenta el desafío de gestionar la salud y el estado físico de sus jugadores mientras intenta mantener el nivel competitivo del equipo. El tema es que si eres Ancelotti y tienes que cuidar la salud del equipo, no puedes cargar de minutos a los jugadores. Tampoco puedes meter a los jóvenes en el campo sin que afecten el estado de forma de los titulares, quienes son cruciales para ganar títulos. La situación es complicada y no tengo una solución clara para el pronóstico actual del equipo, concluyó González. El futuro del Real Madrid La situación del Real Madrid, según Paco González, presenta un cuadro lleno de incertidumbre y desafíos. La falta de forma de algunos jugadores clave y las dificultades en el juego colectivo están poniendo a prueba al equipo en una temporada que promete ser exigente. La capacidad de Ancelotti para encontrar soluciones y mantener el rendimiento del equipo será fundamental para afrontar los retos que se avecinan. Los próximos partidos serán cruciales para definir la dirección en la que se encaminará el Real Madrid. Y la respuesta del equipo a estas críticas podría ser un factor determinante en su éxito futuro. Florentino agita el avispero. El Madrid se prepara para un gran fichaje y el club obligado a actuar. Mientras la temporada avanza con éxito para el Real Madrid, Florentino Pérez no se detiene en su afán por fortalecer la plantilla del club. La campaña ha comenzado con un nuevo título en el bolsillo, la Supercopa de Europa y un inicio prometedor en la Champions League, con una victoria por 3-1 sobre el Stuttgart en el renovado Santiago Bernabéu. Sin embargo, el presidente del Madrid ya está pensando en el futuro y en cómo construir un equipo aún más competitivo para la próxima temporada. La planificación del futuro. A pesar de que el Madrid ocupa actualmente la tercera posición en la Liga, empatado a puntos con el Atlético de Madrid y a cuatro puntos del líder Barcelona, Florentino Pérez y su equipo de dirección están completamente enfocados en la planificación de la próxima temporada. Con el objetivo de consolidar al equipo y fortalecer las áreas clave, el Real Madrid ya ha comenzado a realizar movimientos en el mercado de fichajes. Uno de los principales objetivos en la agenda madridista es el defensor argentino Cristian Cuti Romero, quien actualmente milita en el Tottenham Hotspur. Romero, de 26 años, es un central destacado conocido por su potencia y solidez en la defensa. Tras su paso por la Serie A con la Atalanta y el Génova, el argentino ha iniciado su cuarta temporada en Londres, donde ha demostrado ser una pieza fundamental en el esquema de los Spurs. La competencia y la respuesta del Tottenham. El interés del Real Madrid en Romero no ha pasado desapercibido, y el Tottenham, consciente de las posibles ofertas que podrían llegar por su jugador, ya ha comenzado a tomar medidas. Según informa Football Insider, el club londinense está preparando una propuesta de renovación para asegurarse de que Romero continúe en sus filas. Con un contrato que actualmente se extiende hasta 2027, la mejora contractual que el Tottenham está dispuesto a ofrecer podría complicar aún más el posible fichaje por parte del Madrid. Además del Real Madrid, el Manchester United también ha mostrado interés en Romero, lo que ha llevado al Tottenham a actuar con rapidez para neutralizar las ofertas de sus competidores. La intención del club inglés es reforzar la posición de Romero en el equipo y asegurarse de que el defensor argentino no se convierta en una pieza codiciada en el mercado de fichajes. Un objetivo complicado. La búsqueda de un nuevo defensor para el Real Madrid es una de las prioridades para la próxima temporada. Aunque la directiva madridista sigue de cerca el desempeño de Romero, la competencia y la posible renovación con el Tottenham podrían hacer que el fichaje sea más complicado de lo esperado. Florentino Pérez y su equipo tendrán que evaluar otras opciones y estar preparados para actuar rápidamente si desean asegurar al zaguero argentino o buscar alternativas que se ajusten a sus necesidades. El movimiento del Madrid en el mercado de fichajes revela la ambición del club por seguir fortaleciendo su plantilla y mantener su estatus como uno de los equipos más competitivos de Europa. La próxima ventana de traspasos será crucial para definir los próximos pasos del Real Madrid y cómo se configurará su equipo para continuar en la lucha por los títulos. La reciente victoria del Real Madrid por 3-1 sobre el Stuttgart en su debut en la Liga de Campeones no solo trajo consigo el resultado esperado, sino también un momento memorable que capturó la esencia de la emoción y el entusiasmo dentro del equipo. Mientras los merengues luchaban para asegurar los tres puntos y evitar sorpresas indeseadas, un golazo de Hendrik Felipe se robó el protagonismo y la reacción de Jude Bellingham desde el banquillo fue simplemente oro puro. Un gol que sorprendió y encendió el Bernabéu. El encuentro en el renovado Santiago Bernabéu estuvo marcado por una primera parte repleta de tensión. El Stuttgart puso a prueba al Real Madrid y si no hubiera sido por las intervenciones clave de Thibaut Courtois, el partido podría haber tomado un giro mucho más complicado. A medida que el Madrid se asentaba y comenzaba a dominar, Hendrik, el joven delantero brasileño que se unió al equipo este verano después de un año y medio de fichaje, dio un golpe de efecto con su primer gol en la Liga de Campeones. Con solo 18 años, Hendrik mostró una madurez y una precisión que impresionaron a todos. Su gol, que llegó después de su debut en la Liga con un tanto contra el Valladolid, no solo selló la victoria, sino que también subrayó su capacidad para marcar la diferencia en momentos cruciales. La reacción de Jude Bellingham, que había sido sustituido poco antes del gol de Hendrik, fue una de las imágenes más destacadas de la noche. La reacción de Bellingham. Un grito de admiración. Desde el banquillo, Bellingham no pudo ocultar su asombro y admiración por la hazaña de su compañero. Con una expresión de asombro y entusiasmo, el centrocampista inglés festejó el gol de Hendrik con un fervor que reflejaba su aprecio por el talento emergente del joven delantero. La reacción de Bellingham capturó la esencia del momento, mostrando cómo la llegada de Hendrik al Madrid ha traído consigo una oleada de energía positiva y expectativas. Un gol histórico para Hendrik. El gol de Hendrik no solo fue significativo por su calidad y el momento en que llegó, sino también por el récord que estableció. Con 18 años y 58 días, Hendrik superó a Raúl González como el delantero más joven en marcar en una competición internacional para el Real Madrid. Raúl, quien anotó a los 18 años y 113 días, había sido el poseedor del récord durante años. Este logro no solo pone en evidencia el talento precoz de Hendrik, sino también su potencial para convertirse en una figura clave en el futuro del club. El primer gol de Hendrik en la Liga de Campeones es solo el comienzo de lo que promete ser una carrera emocionante. Su capacidad para destacar en momentos importantes ya está demostrando ser una ventaja invaluable para el Real Madrid. A medida que la temporada avanza y el equipo continúa su búsqueda de títulos, la conexión entre jóvenes talentos como Hendrik y figuras establecidas como Bellingham se perfila como una de las grandes historias a seguir. La actuación de Hendrik y la reacción de Bellingham han dejado claro que el Real Madrid está en un momento de transformación y crecimiento, con nuevas estrellas emergentes listas para asumir un papel protagónico en el club. El futuro parece brillante para los merengues, y los aficionados tienen motivos para estar emocionados por lo que está por venir. ¡Gracias por ver el video!